Con una gran destreza y sumo cuidado, el maestro escultor Jairo Hernández de Apastepeque, San Vicente, crea hermosas figuras acras. A veces nos dicen a uno, uno que hace las imágenes y crees en Dios, crees en Jesús, o sea, así va. Las imágenes son un simple pedazo de madera, o sea, para nosotros, yo como creyente y como escultor, así como el que tengo ahí, ese para mí es un simple pedazo de madera. Pero cuando ya llega a una iglesia y le hacen un proceso, ya no es ese simple pedazo de madera, ya es una imagen que merece respeto. Ajá, y en el caso de que siento, sí es, uno se siente, como le digo, emocionado, satisfecho, de que hace una imagen de que a mucha gente le va a ayudar religiosamente. Esa imagen va a ser de que él crea más en Dios, crea más en Jesús, crea más en la Virgen, igual le van a rogar, le van a pedir, le van a orar, se van a ser, como quien dice, más creyentes. Jairo tiene alrededor de 20 años esculpiendo en distintos tipos de materiales, como madera de cedro o piedra, y su formación ha sido en gran parte autodidacta. Fue allá por el 2000, allá por el 2000, la primera figura, pues igual, en mi caso ha sido un poco, un poco aventado, así como decimos los salvadoreños. Yo le dije que sí a la señora, me vino a buscar, sí, le dije yo, se lo voy a hacer, y empecé. El problema fue cuando, la cuestión de las medidas, y yo empecé a buscar libros, pues incluso a ver niños, a observar niños, y verles la proporción de cada uno de ellos para empezar a hacer la escultura. Pues gracias a Dios me salió algo bonito. En su familia, también corre la vena artística. Su hijo, Yared Hernández, es un saxofonista de música religiosa. Y su hija, Elin Hernández, le ayuda en su taller pintando esculturas. ¿Qué es lo que más le llama la atención? Pintar. ¿Pintar? Porque ahí se puede agarrar el color bastante. Ajá, lo que ha sido ahorita con el ángel. Ajá. ¿Y le gustaría estudiar esto, arte, digamos, ya cuando llegue a la universidad o al bachillerato? Sí. ¿Sí? Porque es muy bonito. La familia de Jairo está orgullosa de ser parte de la amplia tradición artística de Apastepeque y esperan poder continuarla por aún más generaciones. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.